Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy y en el video de hoy quiero hacer como una reflexión, invitarlos a que hagan una reflexión entre varias opciones que tenemos para hacer staking, a veces pecamos por estar buscando en exceso y no nos damos cuenta que hay ya a la vista muy buenas alternativas que pagan mejores APIs y que no hay que hacer tanto enredo, tanta vuelta, tanto bridge, tanto envío y por lo tanto asumir varios fees por estar moviendo nuestra liquidez de un portal a otro y para ello quiero hablarles hoy de Lido, es un portal que había revisado, he visto que es bastante usado, cuando lo consultamos acá en CoinDix, es de los más usados y revisando las opciones que tiene para hacer staking, pues están las más importantes networks, está Ethereum, Terra, Solana, Polygon, Kusama y justo yo estaba buscando algo para algún portal o alguna plataforma para hacer staking de Kusama, porque ya hay algunas paraciones en las que he invertido que ya me permitieron sacar algo de la liquidez que tenía en Kusama y quiero ponerla a trabajar y aquí me encontré que están ofreciendo un 24% de APR que no está nada mal, la verdad había estado buscando de hecho aquí en CoinDix, si coloco por la sigla Kusama no encuentro alternativas, estuve mirando aquí por la red de Moonriver y tampoco, entonces bueno cuando encontré que en Lido.fi está esta opción, decidí explorarla, entonces quiero compartírselas aquí con solo entrar, podemos utilizar nuestra Polkadot.js Station la cual se instala en el navegador de Google Chrome o utilizar nuestra MatWallet para los que les parezca mejor, yo estoy utilizando la MatWallet usando la blockchain de Moonriver ahí me conecté y aquí acabo de colocar 1.4651 Kusama para hacer staking con este 23.958% de APR el proceso es bastante simple como ya lo hemos visto en varios varios vídeos aquí lo que me llamó la atención es que pues hay un tutorial para los que quieran hacerlo pueden transferir sus fondos de digamos billeteras de Polkadot o de Kusama y hacen el stake de esta manera aquí abajo está toda la descripción que es Moonriver, cómo funciona, qué son los tokens, cuáles son los tokens y aquí entonces podemos ver toda la información voy a ampliar un poco para que se pueda visualizar mejor este es el token que se pueda visualizar mejor, este es el token que se utiliza dentro de Moonriver para los usuarios de la Parashane entonces está bastante completo el tutorial, nos muestra cómo funciona, cómo se establece la liquidez cómo podemos poner nuestros Kusama a trabajar acá, explica cómo funciona el token LDO del IDO está bien completo el tutorial, simplemente quería contarles esta opción para los que tengan algunos Kusamas y no los puedan poner a trabajar, estoy revisando los APY que ofrece tanto Binance como KuCoin como Gate y Wobi y pues no pasaban del 6% no pasaban del 6% y de esta manera pues no es tan rentable para nuestros intereses por eso siempre la idea es buscar las mejores opciones y aquí con Lido Lido.fi encuentran muy buenas opciones, estas son las blockchains con las que se puede operar aquí Ethereum, Terra, Solana, Kusama y Polygon y nada, esto es todo lo que quería contarles ah, antes de que se me olvide, perdón que casi se me escapa si ustedes se dan cuenta, Lido está ofreciendo, esto es el complemento de lo que quería mostrarles Lido está ofreciendo 5.6% de APR para Solana y para Terra un 6.8% Polygon 8.7 y vemos que para Kusama es el mejor APR entonces les decía que a veces nos ponemos a buscar en muchas plataformas y no nos damos cuenta que a veces con una simple wallet bien poderosa, bien fuerte y segura se pueden obtener mejores utilidades para nuestra liquidez les pongo ejemplos Exodus Wallet nos ofrece por Solana un 5.88% de APY aquí es interés compuesto 5.88% y Atomic Wallet por Solana nos está ofreciendo un 7% y si eso lo comparamos versus Lido que nos ofrece 5.6% pues es muy fácil tomar la decisión y lo mismo pasa con Terra, con Cosmos con Cosmos por ejemplo, miren lo que está ofreciendo Exodus Wallet, 15.54% de APY y en la Wallet de Cosmos en Kipler está ofreciendo un 6% entonces a veces entre más busquemos como que menos encontramos y yo les he insistido en varios videos que se den una pasada por Exodus Wallet y Atomic Wallet que son dos wallets muy seguras están instaladas en nuestro PC o en nuestro smartphone no están arriesgándose a ataques en la web porque no son portales que están ahí permanentemente exponiéndose a un riesgo y si les aplicamos muy buena seguridad informática tanto al password como a la autenticación biométrica pues es una inversión bastante segura y está bajo todo nuestro control entonces voy a hacer aquí muy rápido un resumen para que ustedes vean los APY que está ofreciendo Exodus Wallet si lo vemos aquí muy rápido para Ontology está ofreciendo un 20.74% de APY para Cosmos 15.54% para Algorand 10.02% Solana 5.88% Tezos 5.66% Cardano 4.91% V-Shane 1.09% si entramos a Atomic Wallet vemos que el escenario es muy parecido si aquí vemos tenemos para el token Atomic Wallet que está repuntando y está empezando a subir es un 23% de APY miren lo interesante es APY tanto en Atomic Wallet como en la Exodus Wallet recuerden la diferencia entre APR y APY uno es interés simple y el otro es interés compuesto APY es interés compuesto APR es interés simple entonces el APR lo podemos convertir en APY si hacemos reinversión constantemente pero si ya la plataforma no lo hacen automático que es genial y eso es lo que pasa con Atomic Wallet y con Exodus Wallet entonces para el token de Atomic Wallet nos ofrecen un 23% de APY Silica que este ha sido una de mis mejores inversiones en la Atomic Wallet tengo 18.973 Silicas y esto ha subido generosamente más el 15% de APY ha sido una super inversión BAM Protocol ofrece un 11 ICON el 10 Cosmos el 10 miren que aquí Cosmos está más bajo que en Exodus en Exodus tenemos 15% Solana 7% es un poquitico más alto acá que en la Exodus Tezos 7% Comodo 5.1 Cardano 5% Tron 5% y VeChain 1.63 entonces esto es lo que quería contarles en este corto video y recuerden que a veces entre más se busca nos enredamos y nos olvidamos de lo que está funcionando bien y a veces simplemente lo que hay que hacer es seguir con lo que está funcionando muy bien yo sigo fiel a Exodus y a Atomic Wallet y a la Terra Station que son mis pilares fundamentales para hacer staking porque funcionan de manera excepcional sin problemas sin huecos de seguridad sin exponerse a ataques por parte de hackers entonces este es como el resumen que quería contarles miren muy bien los datos de este tipo de información para que puedan obtener la mejor la mejor decisión a la hora de dónde colocar su liquidez a todos ustedes muchas gracias nos vemos en el siguiente video hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video